un taxi ni un taxi la madre el taxi taxi para tu papá buenas tardes que es lo que has besado que a nadie me quiere para loco que es lo que esta pasando esta pasando con los carros de aqui buenas tardes caballero hacia donde lo llevo voy para pilo papá pilo pilo hace rato comba te estoy haciendo señas que para donde vas y tu te montas en el carro es que bajate yo no voy para ese wing papá yo no voy para allá tristemente no voy para allá lo siento yo no puedo bajar de aqui yo tengo un ocho y por tío mi hermano que pasa papá respeta siempre el no voy el no voy el no voy respete cambien ese sistema chicos tu no te vas a bajar no me voy a bajar te estoy diciendo que no me voy a bajar papá yo te voy a pagar tus plantas si quieres te pago el doble pero no me voy a bajar ok yunicecilia ok yunicecilia yo no llamo yunicecilia haz lo que tu quieras yo no me voy a bajar yo voy a pagar lo que tu quieras pero yo no me voy a bajar por suerte para momentos como estos yo siempre tengo un gas bajo la manga yo desayune hoy yo creo que ya esta en su momento de hacer efecto si 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 compa que estas haciendo compa hey que tu haces me va a chupar aqui ve compa ve compa hey compa esa vaina que brother que te comiste brother que conchina deberia sentirme mal pero no es asi respeta pa que te respete yo tengo un parcero taxista salsero servicial